Y como buena mujer, tiene firme y dura con mucha agua. Es una voz que te recomendamos para seguir. Oye, Osorio Chong, prevenir el machismo es vivir. Y estuvo dando una serie de argumentos seréndidos, en concreto cinco. El primero es, en México hay una violación que ocurre aproximadamente cada 4.6 minutos, 120 mil al año. En estos cinco argumentos le está explicando por qué no hay que hacer chistes machistas y misóginos cuando es un país totalmente lleno de agresiones a las mujeres, de feminicidios. Y ella tiene toda la razón. Y luego de llevar casi toda la tarde y esta noche como training topic, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, emite una disculpa. Que acaba de ser transmitida también en los noticiarios. Y dice, siempre he sostenido que la mujer mexicana es fuerte, firme y decidida. Si alguien ofendió este malentendido, ofrezco una disculpa. Dice, aquí por ejemplo Sonia López Castro dice, simplemente dejen por favor, no solo político, sino cualquier persona, de hacer analogías de algún evento, fenómeno, situación con la mujer. Y por ejemplo, Calo Campo Algodonero, que es una cuenta, pues que relata los feminicidios en México. Le contesta, Usted dirige el sistema para erradicar la violencia y hace comparaciones que perpetúan estereotipos de género. Más que ofenderme me preocupa. Y es que es cierto. No es una ofensa, es una preocupación. Bueno, empezaron los memes. No es ninguna broma. En un país donde hay tanta violencia en la mujer, y durante muchos años se normalizó la violencia, sobre todo por las películas y las telenovelas, es momento de cambiar esta idea. No es divertido, no es gracioso. Y quien tiene que dar el ejemplo, pues son los secretarios de Estado. Esperemos que haya más que una disculpa, que haya una mejora. Tendría que haber renunciado, pero en este país es muy difícil que renuncien. Y la disculpa, pues se puede interpretar como una victoria de las redes sociales.